bienvenidos al mundo del balonman en esta ocasión hablaremos sobre la técnica del bote el bote es una habilidad motriz que consiste en empujar el balón para volverlo a recibir tras su rebote en el suelo este elemento técnico es un medio eficaz para avanzar durante un ataque en espacio libre también se puede utilizar como una salida para pintas para evitar la pérdida de un balón para evitar la retención del balón para calmar el ritmo de juego para desbordar o rebasar al contrario para dar tiempo a los compañeros a posicionarse para un ataque o para avanzar dentro de la distancia estimada de los tres pasos para realizar el bote desde la posición ofensiva de base es necesario realizar algunas adaptaciones corporales entre las cuales está mantener la cabeza erguida manteniendo el máximo posible del campo visual y mirando lo menos posible el balón el brazo será el responsable de dar la altura del bote a través de la flexo extensión del codo y la muñeca será la responsable de dar la dirección del bote mediante la flexo extensión de la muñeca la coordinación de estos movimientos determinará la altura y dirección del bote los botes se pueden clasificar según su altura su trayectoria o el número de botes según la altura puede ser un bote alto o un bote bajo normalmente el bote alto está considerado como ofensivo y el bote bajo como defensivo se considera bote alto cuando es por arriba de la cadera y se considera bote bajo cuando es por debajo de la cadera según su trayectoria puede ser vertical un oblicuo es decir avanzando el bote vertical será el bote estático y el bote oblicuo será el bote que nos sirve para avanzar ya sea lateralmente hacia el frente o hacia atrás por último según el número de botes puede ser unitario o continuado o continuo el bote unitario es cuando el jugador sólo realiza un bote y posteriormente realiza alguna otra acción el bote continuado o continuo es cuando el jugador avanza con el valor si te gustó este vídeo te invitamos a darle like a la página y seguirnos en nuestro canal hasta la próxima